Llamamos atención a la pantalla con los soles 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos a bailar serillanas ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias y señores enfermeres! ¡En la de verdad un momento musical de los sal… ¡Número tres! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.